En un corto tiempo, los vecinos de Puerto Jiménez tendrán un muelle remozado. Así lo informó el alcalde de Golfito Freiner Lara. Esta semana comenzaron los trabajos. Podemos decir con mucho entusiasmo que se han dado inicio prácticamente a las obras, a las nuevas obras de construcción del muelle de Puerto Jiménez. De verdad que ha sido un trabajo arduo y que gracias a Dios se logró en su momento, en el momento oportuno, la firma del convenio tripartita entre el ICT, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Municipalidad de Golfito. Este muelle en Puerto Jiménez tendrá una inversión millonaria. Con esta obra esperan una llegada importante de embarcaciones a esa zona de la región brunca. Esta es una obra que tendrá un valor de más de mil millones de colones, incluidos 48 pilotes marinos que habíamos conseguido con el ICT y 24 ánodos. Esto significa que próximamente los vecinos del distrito de Puerto Jiménez podrán disfrutar de unas obras nuevas, de una instalación, si se puede decir, portuaria nueva que obviamente va a incrementar el uso por parte de las embarcaciones de cabotaje y de turismo y que obviamente va a ser una gran fortaleza para el arribo y el despacho de embarcaciones tanto de bandera nacional como extranjera en este distrito. La proyección es que la economía de la zona tenga una valiosa reactivación. De verdad que nos sentimos muy entusiasmados y agradecer obviamente a los personeros de la División Marítimo Portuario, del MOC, obviamente al Ministerio también de Obras Públicas y Transportes y al ICT por todas las gestiones y por toda la articulación que pudimos hacer en forma conjunta. Esperamos que próximamente las obras estén a total disposición de la comunidad del bello distrito de Puerto Jiménez. La Municipalidad de Golfito informó mediante sus redes sociales que los materiales para este muelle en Puerto Jiménez ya comenzaron a llegar.